¿Tú sabes lo que quitaron? ¿Qué quitaron? ¿Por qué compraron a Faru? Por la culpa, digo ¿Tú sabes lo que quitaron? El qué Comprar oro Comprar oro En la calle, en la calle Comprar oro Una gente no, ya no Sí Comprar oro En la calle no, nada más en la calle no Yo sé En las calles no En la calle no Como a la gente compra el áfano Comprar oro y una Y una Exactamente Lo que estamos en moda ahora, don Jochi Es una gente en una camioneta Que te cambia el oro Por el electrodoméstico Y por el cuestión Ah, sí, sí, claro Pero para mi casa también Compro la nevera vieja No, eso sí, pero oro A propósito Sí, pero eso es lo que le acabo A propósito de oro A propósito de oro ¿Te cuento un señor que vendía? Se fue ese señor Y se me alteraron los muchachos Un pregón que vendía ¿Cállate de qué? Cinco curitas por diez cheles Un cuenio de nylon por diez cheles 50 guas por diez cheles ¿Qué pasaba? Que llevaba una macinilla Que llevaba un pañera Cambio, novela y paquito Marcial La Fuente Estefanía La novela del oeste ¿Qué propósito? No sé si ustedes se enteraron A tres centavos te lo cambiaba En sus lecturas habituales Que me imagino que lo están haciendo No sé si enteraron ¿Qué es lo que están haciendo? Sus lecturas habituales Entiendo yo Ah Que deben estar en eso Sí, claro Entiendo que se ha sido velada No sé si leyeron un estudio Que salió hace pocas horas Donde se determina Que la materia fecal Tiene oro Que contiene oro Que contiene oro No, oye, espérate Eso sí Que hay que fajar Se pasa que un gramo de oro Yo no sé cómo tú Cómo tú puedes este tema Con este micrófono abierto Tiene oro No, oye Es tu matraco No, no, no Es tu matraco No, no, no El estudio Oye, no Pero, espérate Pero, perdóname El estudio está El estudio está De que se ha determinado De que la materia fecal Tiene oro ¿Oro? No, no Ay, ay, ay Federico O sea, Federico En este momento Usted tiene oro En su cuerpo Oye, mucha gente Usted entendió Lo que yo le dije, ¿verdad? Yo tengo oro en mi cuerpo Acabo de decir, Federico Que un estudio Un estudio Determinó Que la materia fecal Tiene oro Tiene oro ¿Usted sabe lo que es la materia fecal? Claro, que sí Todo el mundo la tenemos ¿En serio, Federico? ¿En serio? ¿Cómo te atreves a preguntar? ¿Qué es la materia fecal? No, es que queremos Proteger el padre Me puede preguntar Que yo le voy a dar Discusión Me puede preguntar Vamos a hacer una cosa Oye, vamos a ver La materia fecal La barrigol La barrigol La barrigol La barrigol La barrigol Anda que pasa todo Yo me... Oye, oye Oye Faru es la barrigol Si a eso nos vamos Y yo va Oye, antes de que la burlen el tema Esto lo hacen por quintales Antes de que la burlen el tema Yo me comí algo Y me cayó mal Ajá Voy a ir al baño A dejar dos lingotes ¡Ay, Dios! Federico Dígame, Jorge Yo me imagino que usted, ¿verdad? Dígame, Jorge No se ría No, claro Federico Dígame ¿Un ano de cuantos quilates? Federico Dígame, Jorge ¿Le gustó el dato? Claro que sí De que la materia fecal tiene oro Tiene oro Una gran cosa ¿Eh? Una gran cosa Tiene oro ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Federico ¿Usted sabe lo que es la materia fecal? Yo sé lo que es, Jorge Todo el mundo va a tener Todas las personas Tienen la materia fecal Usted en un lenguaje Que no... No, no, no En un lenguaje bonito Que no... Que no sea... No, no, que no sea procaf Que no sea procaf No, no lo que hacen Que no sea procaf ¿Eh? No, no, procaf Que no sea procaf Sí, está bien En un lenguaje que no sea procaf Defíname Yo quito Se ha quitado el odio Yo tengo un miedo ¿Qué le defino, Jorge? ¿Sabes qué quiere decir? Que él te va a apuntar, gama Yo me meto el odio No, no, no Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué le defino, Jorge? Federico, dígame ¿Qué? Eh, ¿qué es la materia fecal? Oye Ok La materia fecal Ok Depende de lo que uno come Ok De la comida Hay un refrán De la comida Hay un refrán Vamos a ver Hay más cosas ¿Tú sabes qué quitaron, Jorge? ¿Qué quitaron? Chino Mendes El fotógrafo del malecón Que iba cuando tú ya estabas con tu novia Tiraste una foto instantánea ¿Tú te recuerdas? El fotógrafo instantáneo Sí, y eso lo quitaron Eso lo quitaron Eso lo quitaron Las rotondas de la calle, don Jorge Ah, sí, también Pero las rotondas Una Una La Luperoña No hay más La bandera La única Y por qué es la plaza La bandera Esto fue una moda Que deben moverla de ahí A Chicago Que ahí no va nadie Esa plaza tan grande De aquí Dice aquí Dice José la antigua Que quitaron la bicicleta de Canasto No Sí, sí, ya Todo loco Porque eso era para los colmados Es verdad La bicicleta de Canasto Y el compuesto vegetal De la señora Muller Y la señora Elena Bayer Está vivo Yo no vi en Nueva York Una farmacia, sí Con el compuesto vegetal De la señora Máscula Son caseros El compuesto vegetal De la señora El fortimal No todavía existe Todavía existe La macota Petete Me dicen por aquí Dios mío Todavía existe Fortimal Un brazo de poder En cada cucharada Y a mí me gusta Que a mí me gusta El sabor del fortimal Amelaza 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 Oye, llamó a Jehová Para dar el dato De Gabriel García Márquez ¿Qué dice Gabriel? Dijo que el día Que los Sí, es verdad Es verdad Las La SFK tengan valor Los pobres nacerán Sin Sí Hello Buenas Está acercándola ahora Señores Cuatro minutos Y estaremos estrenando El tema de Anthony Santos Buenas Lo quitaron ¿El qué? El pantalón Milraya El mejorar Y la ¿Cómo se llama? Milraya 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 El milraya Yo creo que se usa todavía ¿Esto no fue el poliétero? El poliétero se lo que le quitaron Porque el milraya no es la T Lo sé, es la forma Es la forma de mucha raya Eso se usa Tiene unos sabor El poliétero se lo que le quitaron Y el mejorar Mejor, mejorar, mejorar Eso lo quitaron Eso lo quitaron El mejorar Mejorar lo quitaron El comprar medicamento Guillermo Lo colmado lo quitaron ¿Tú te acuerdas que era prohibido? ¿Cómo un medicamento? Porque no podía ir ¿Un mejorar? Un día se fue Ah, bueno, no Un mejorar Pero el colmado vendía cosas Porque no había farmacia Como ahora Que hay farmacia Con drive-thru 24 horas No había nada de eso Hay medicamento Alquilar lavadores En los barrios No, eso lo quitaron ¿Tú sabes lo que es Quitar o quitar? Los rollos de la cámara Ah, se murió con la digital ¿Alessandra fue la primera víctima de eso? Lo quitaron Eso sí lo quitaron Y dice aquí Voy a ver datos Pero creo que eso no lo quitaron El guayo El guayo de lata No Eso es sí En casa Sí, en casa Eso está No, eso no lo quitaron Eso es el guayo Sí, eso está ahí Para el coco ¿Cómo que hay gente Que no le gusta el coco? Aunque ahí Es muy bueno No, para el limón Para la nueve moscada Hay una cantidad de cosas Que se hacen Sí, sí, sí Sí se usa Tiene cierto uso Para las naranjas Exactamente Vamos a ver La cámara desechable Lo quitaron ¿A qué? Sí, la cámara desechable No ¿Y dónde venden? Para emergencias En los resorts En los aeropuertos Eso todavía hay Sí, sí, todavía quedan Hello, buenas Te tengo lo quitaron Para la próxima vez Venga A Faru Sí, lo quitaron Y Faru lo quitaron No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Tiene la cámara Lo quitaron Dime Lo estante pintado De cabo Lleno de cerámica En la casa Lo estante Sí, lo quitaron No, un perro No, un perro El perro que decía Que sí Era con un perro En el carro atrás En el carro atrás Que ahora se usa Con figura Y cuando tú frenas Los ojos se prendían Y decía que sí Exactamente Ahora se usa con figura Eso es lo que dice Que sí Con pelotero Increíble Vamos, vamos a ver Dios mío Los pantalones prelavados Tira cosita Tira cacara de china Con gomita Y tira chupones Tú sabes que yo casi Me malogro por un prelavado Y pintas un reloj En la muñeca Ay sí Pintas un reloj En la muñeca Es verdad Yo casi me malogro Por un prelavado Cuántas cosas Es verdad Es verdad Pintas un reloj Pintas un reloj Para un diciembre Para un diciembre Tú hay que tener familia afuera Quedamos ponernos Un prelavado el 25 Ajá Pipi se atarió Y no me trajo el prelavado No, que no conseguí Ni sartusay Mentira No tenía Pero yo lo trajo Yo agarré un jean Y un amigo Me dijo Con cloro Tú lo detiñes ¿Qué? Yo lo detiñe Alante Y me lo puso Todavía húmedo De cloro Dios mío Yo estoy viendo Como se mueven Los muchachos Más de la cuenta Y yo creo Lo que está pasando Y era el cloro Yo tenía Dos Como dos Dos rodilleras de cloro Para hacer un prelavado De los pantalones Increíble El triangulito De Nestlé Oh padre Lo quitaron Lo quitaron Lo quitaron Muy práctico Lo quitaron Eso sí era bueno Ahora tú conociste El triangulito De Nestlé ¿Verdad? Ahora yo me voy Más para atrás Yo llegué a ver La leche condensada En tubo Que parecía Como de parte diente El diaño Yo sí la llegué Sí No No Sí se hizo Eso se hizo Alguien la guardó Eso se hizo Que parecía En la parte diente Parecía como una cosa De parte diente Una ratita de leche condensada Que era como Me costaba cinco centavos Que era como así Chiquita Sí también La leche condensada Es buena A mí me gusta La leche condensada ¿Tú tienes la nevera En tu casa? No No te gusta Es buena Porque a mí no me gusta De una cuchara Así O sea Guapilla Pero que ese tubito Es de una cuchara Eso de Tú lo enruclabas Que uno se pegaba Así De lollito De lollito Eso sí es bueno Ay sabroso Los álbums mejor Ajá Lo quitaron Por la noche Pero si los álbums De que el álbum Había de pelota De naturaleza De la historia Yo tengo el álbum De naturaleza viva En mi casa El álbum de naturaleza viva Yo tengo el álbum De potalita El topollillo El topollillo Bueno está muy bueno Está muy bueno Pero mira 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 Conecta ahora mismo Una gran cantidad De emisoras Con este programa Del mismo golpe Y vamos a conocer Y vamos a estrenar Lo nuevo De Anthony Santos El Mayimbe Junto con Prince Royce El tema El tema Se llama El tema Se llama El tema Se llama El tema Se llama Ajá El tema Se llama ¿Qué cosas Tienen? ¿Saben lo que quitaron? ¿Qué quitaron? ¿Qué cosas? El tema Se llama El tema El tema Gracias. 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 ¿Qué les defino? ¿Tú sabes lo que quitaron? ¿Qué quitaron? ¿Por qué compraron a Faru? Por la culpa. ¿Tú sabes lo que quitaron? Compra oro. Gracias. Gracias. Que contiene oro, que contiene oro. No, oye, espérate. Eso sí, que hay que bajar, se pasa que un gramo de oro. Yo no sé cómo tú puedes este tema, con este micrófono abierto. Tiene oro. Es tu atraco, cabrón. Es tu atraco. El estudio... Oye, no. Pero espérate, pero perdóname, el estudio está, el estudio está. De que se ha determinado de que la materia fecal tiene oro. ¿Oro? No, no. Ay, ay, ay. Federico, usted siempre está pasando... O sea, Federico, en este momento, usted tiene oro en su cuerpo. Oye, mucha gente... Usted entendió lo que yo le dije, ¿verdad? Yo tengo oro en mi cuerpo. Acabo de decir, Federico, que un estudio determinó que la materia fecal... Tiene oro. ¿Usted sabe qué es la materia fecal? Claro, que sí, todo el mundo la tenemos. ¿En serio, Federico? ¿En serio? ¿No te atreves a preguntarle qué es la materia fecal? Sí, sí, sí. Que queremos proteger el padre. Me puede preguntar. Que yo le voy a dar dimensión sin oficina. ¿Me puede preguntar? Bueno, vamos a hablarle... Vamos a hablarle... Bueno, vamos a hablarle... Vamos a hablarle... La materia fecal. La barrigol. La barrigol. Federico. ¿Es que la barrigol? Anda que pasa todo. Yo me... Oye, oye, oye. Faru es la barrigol. Si a eso lo vamos. Y yo va. Oye, antes de que la burlen el tema... Esto lo hacen por quintales. Antes de que la burlen el tema, yo me comí algo y se me cayó mal. Ajá. Voy a ir al baño a dejar dos lingotes. Ay, Dios. Federico. Dígame, Oche. Yo me imagino que usted, ¿verdad? Dígame, Oche. ¿No se ría? No, claro. Federico. Dígame. ¿Un ano de cuánto quilate? Vamos. Federico. Dígame, Oche. ¿Le gustó el dato, verdad? Claro que sí. De que la materia fecal tiene oro. Tiene oro. Una gran cosa. ¿Eh? Una gran cosa. Tiene oro. ¡Qué miedo, Oche! ¡Ay, qué miedo! Federico, usted sabe lo que es la materia fecal. Yo sé lo que es Oche. Todo el mundo va a tener. Toda la persona que tiene la materia fecal. Usted, en un lenguaje que no... No, espérate. En un lenguaje bonito... Que no sea... Que no sea... No, no, que no sea procaf. Que no sea procaf. No, no. Que no sea procaf. No, no, procaf. Que no sea procaf. En un lenguaje que no sea procaf. Defíname. Yo quito... Se ha quitado el odio. Yo estoy concediendo a esto. Yo tengo un miedo. ¿Qué le defino, Oche? ¿Sabes qué quiere decir? Que él te va a formar el gama. Yo me meto el odio. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le defino, Oche? Federico, dígame. ¿Qué? ¿Qué es la materia fecal? Oche. Ok. La materia fecal. Ok. Depende de lo que uno come. Ok. Lo dijeron, pero los chicles doble buble, estos que vendían allá, que uno se comía dos y después pesaba más que cien pesos de gravilla. Sí. Y está ese, los triangulitos, creo que eran los triangulitos de Netflix. Sí. También está un hombre que pasaba en un motor vendiendo cremola con una... con una neverita atrás, cremola ahí, dame ver, ¿qué más? Quitaron a Goku de la televisión. Está bien, papá. Los caballeros del serial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, papá. El delay lo traicionó. Una aclaración referente al chicle doble buble. Ajá. Al que nosotros nos referimos es el chicle doble que traía un muñequito, un papelito de muñequito adentro. No. Sí. Ese mismo, el de Rocco Capano. El de Rocco Capano. Sí, traía un muñequito. Que lo hacía Rocco Capano. Que salía un hombrecito con una camisita roja y un pantalón azul. Sí, señor. Y se estaba soñando que estaba cerruchando un palo y el palo le caía en la cabeza. Ese mapa trapo. Sí, sí. Yo conozco el Super Globo. No, no, eso es reciente. Eso es de ahora. Hay un lío, Dios mío. Qué bueno está eso. Cristian Olvanova. Que ese tema va a romper. ¿Verdad? Cristian Olvanova. Que ese tema va a romper. Bueno, pues ya. No sé si saben. Están diciendo los genios, Dios mío. Mira, en los comerciales que premien el día de hoy te voy a regalar.